Saludos y bienvenidos una vez más aquí a su canal y bueno para esta nueva ocasión para esta nueva oportunidad en otro vídeo más antes del sorteo de los 40 tomos yo creo que es el último vídeo antes del sorteo de los 40 tomos de la universidad de mi canal que fue ayer lunes 24 de octubre entonces pues hice un vídeo que subí el domingo y pues si quedó que la mayoría o prácticamente todos si no me equivoco todos quieren que sea el directo para mañana miércoles 26 de octubre y si muy probablemente si lo vamos a sacar yo les avisaría ya mañana temprano mañana tarde por whatsapp igual una publicación acá en el youtube en la comunidad bueno en esa sección que me dejan subir publicaciones es una foto y pues ya sería como las 9 de la noche 9 y media 9 a 9 y media de la noche hora de ciudad de méxico y empecemos el directo tienen que estar presentes y ya les diría cuantos boletos con toca aquí en los que estén participando y obviamente tienen que estar en el momento en el que haga el sorteo y reclamar sus 40 tomos que no serán 41 tomos porque voy a agregar el de los 40 de ayotzinapa 43 de ayotzinapa que me regaló gabo para la aporte vamos a decir que fue un aporte para para este sorteo del aniversario muchísimas gracias al compañero y pues sí vamos a tener que bueno va a tener que reclamarlo no hay en el en vivo el directo la persona ganadora entonces tienen que estar ahí pendientes en fin este instante también de este vídeo porque en algún momento les voy a dar otra dinámica más donde se van a ganar bueno yo creo que sean cinco o inclusive hasta siete boletos diferentes bueno siete boletos para acumular este para el sorteo de mañana entonces este este es el pendiente y bueno para este vídeo ya lejos de tanto preámbulo vamos a hablar de la evolución de yun yito en méxico esto me refiero a cómo han cambiado las ediciones que ha publicado panini manga méxico de los títulos de yun yito a través del tiempo no es el único autor del que han cambiado sus obras conforme ha avanzado el tiempo y las ediciones que ha sacado panini pero en junito se han visto muy marcado muy marcado de un título a otro cómo han cambiado las ediciones cómo han mejorado evolucionado se han vuelto muy distintas entre sí realmente las dos primeras se parecen un poco más pero ya la siguiente y las y las últimas dos de los cuatro títulos diferentes que han sacado hasta el momento de yun yito en méxico desde hace cinco años que salió el primer título el primer tomo han cambiado bastante vamos vamos a ello vamos a ello el primer título es usumaki usumaki yun yito el volumen 1 de panini manga méxico si se dan cuenta es un título un tamaño v6 el tomo es tamaño v6 en el primer tomo pues aparece con este color rojo inclusive en el lomo el lomo rojo en la contraportada título y con un precio en ese momento publicado impreso en la portada en la contraportada impreso 99 pesos sin sobrecubiertas el tamaño v6 acabado mate pero sin sobrecubiertas no tiene sobrecubiertas y páginas a color páginas a color si cuenta con varias páginas a calor en papel coach y se publicó por primera vez él en este octubre del año 2017 que enfoque un poco octubre de 2017 en octubre de 2017 tuvimos este primer título este primer tomo de usumaki que fue una obra compuesta nada más de tres tomos y que se fue publicando de manera primestral entonces este y muy muy diferente igual a la publicación original japonesa inclusive en el tamaño porque me parece que el tamaño de la edición japonesa original fue a 5 pero respetando las portadas originales de la edición japonesa eso se agradece de alguna manera tenemos el tomo número 2 aquí está igual este lugar del tener el rojo es con verde es tomo número 2 el igual el precio lo mantuvieron a 99 pesos precio de portada y se publicó en diciembre diciembre del 2017 igual páginas a color respetando las páginas a color por el papel coche las páginas no se han amarilletado mucho son un color cremita vamos a decir cremita y se han mantenido muy bien a pesar de que ya tiene cinco años y cinco años de haberse publicado en el primer título prácticamente y a los demás trimestral volumen 2 y aquí tenemos el volumen número 3 que igual aquí tenemos las hojas que se han conservado muy bien sin sobrecubiertas páginita color como ya lo había dicho ese es el volumen 3 y el último de usumaki la obra maestra o la obra más representativa del autor de un guillito cuenta reportada 99 pesos y se publicó en febrero del 2018 en un lapso de seis meses publicaron los tres tomos se ha reeditado ya se ha reeditado ya ha habido reimpresión pero bueno y aquí vemos cómo se han conservado inclusive los las páginas bastantes páginas bastantes páginas es tamaño b6 muy bonito las suficientes originales no dieron separador en este en su máquina no dieron separador pero si regalaron un póster si se regaló póster de usumaki vámonos con el siguiente título el siguiente el segundo título sería chío chío igual respetando el tamaño bueno manteniendo más bien el tamaño b6 el tamaño b6 es el volumen número uno está esta obra constona solamente de dos tomos de dos tomos de hecho la gran mayoría de los títulos de un guillito son tomos únicos recopilatorios de guanchot si hay algunas contadas excepciones como sumaki o tal vez tome también ahí se me olvidó el nombre de las locuras bueno de su oichi en otros que tiene dos tomos son dignos de ser humano no para dar algo algunos ejemplos bueno aquí en méxico después su sumaki que se publicó octubre de 2017 a febrero de 2018 salió chío salió yo en esta edición muy bonita ahora sí con sobrecubierta ahora sí con sobrecubierta y este acabado brilloso con holográfico hermoso el lomo en azul en azul y la sobrecubierta que tenemos aquí muy diferente la sobrecubierta en acabado mate y con una portada espectacular que estas portadas las agarraron hasta para las ediciones que llegaron a sacar en españa y estás y respetando la original japonesa de algo pues no muy parecía prácticamente es la misma la visión de la portada original japonesa no recuerdo sea b6 también o bueno o a 5 y tenemos que ahora sí regalaron un bonito separador que me hubiera gustado que tuviera el mismo acabado que que en la sobrecubierta pero sin páginas a color no trae páginas a color y aquí si se amareñetaron un poco más las hojas con el paso del tiempo además de que se publicó en septiembre de 2018 básicamente un año después haber visto a la luz usumaki un año después sale a la luz publicado en méxico chío y eso este es el primer tomo y voy a mostrarles a continuación el segundo el segundo tomo es éste ya cambiando un poco más y en rojo a diferencia del otro que es azul este es en rojo y respetando bueno y otorgando diéndonos este acabado metalizado hermoso holográfico muy genial aquí vienen inclusive a diferencia de usumaki vienen este la una sinopsis el precio el precio ya cambia a 119 pesos por las sobrecubiertas y de un año a otro no subió 20 pesos más pero por estas sobrecubiertas yo creo que lo vale no aquí está una sinopsis del primer volumen una sinopsis del segundo volumen el precio 119 todavía mantenían lo que es el precio y bueno la la clasificación de edad más 18 igual que usumaki y bueno vemos que aquí el interior de la sobrecubierta hermoso acabado en mate pero sin la imagen muy perturbadora muy grotesca igual no tiene páginas a color o suma que guío perdón tiene páginas a color y se publicó igual de manera bimestral en méxico no es cierto bueno si es cierto noviembre de 2018 el otro de septiembre fue bimestral en un periodo de cuatro meses tuvimos los dos tomos de chío que igual mucho tiempo estuvo agotado después sacaron la impresión porque si se han vendido bastante se han vendido los títulos de yungito ha sido bastante popular es una de las cosas que yo me he puesto a a pensar porque no han sacado más títulos señorito como es una pena no que no se hayan publicado todavía más cosas solamente cuatro títulos a lo largo estos cinco años este que salió el primer tomo de usumaki publicado en méxico y no se han publicado más más títulos solamente cuatro siete tomos que éste sea serían estos otros dos continuarían que son cinco tomos no los siguientes dos títulos son tomos únicos pero antes de continuar con el siguiente vamos con la dinámica vamos con la dinámica la dinámica va a ser la siguiente tienen que decirme pues de cinco cinco títulos vamos a regalar siete boletos si me dan más cinco títulos o seis o siete pues ya los regalo los otros dos boletos pero por cada respuesta correcta y yo voy a tomar en cuenta nada más las primeras siete respuestas si me dan diez solamente tomo en cuenta las primeras siete para los siete boletos si es que las hay qué series sigo coleccionando desde que empecé en mi colección bueno que estoy coleccionando qué series sigo continúo siguiendo qué títulos sigo continúo siguiendo qué títulos continúo siguiendo o sea que continúo comprando los tomos y que todavía voy a seguir continuar comprándolos hasta el otro año o sea desde este año y el otro año voy a continuar hay las series que tengo que todavía faltan tomos por salir y van a seguir saliendo el próximo año voy a seguir comprándolos y bueno qué series son las que sigo y que voy a continuar siguiendo al siguiente año espero que me hayan entendido si es muy sencillo no qué series continúo siguiendo ya terminé varias pero qué serie sigo sigo o sea continúo siguiendo o sea siguen publicándose y compro prácticamente cada cada dos meses cada mes pero que las compro seguido o sea las las sigo en forma prácticamente cuáles díganme cuáles títulos son y bueno de siete boletos y me dicen siete y si dan más títulos yo tomo primero los como respuesta a los primeros siete ya les voy dando los boletos recuerden que tienen que apurarse porque mañana ya es el sorteo ya tal vez más tarde o mañana mismo pues ya cuente los boletos y ya no voy a revisar los los vídeos voy a estarlos revisando voy a hacer el conteo ya se los voy a decir hasta el momento del directo que si muy seguramente va a ser mañana mañana mismo vamos a continuar el siguiente título es y Gio por cierto antes de pasar al siguiente Gio también dio póster además del separador se dio póster de Gio y vámonos con el siguiente se llama Black Paradox es tomo único de Junji Ito es a diferencia de Usumaki Gio este es un tamaño A5 acabado mate por fuera lo que es el esto que es color negro pero el círculo que está aquí es un glossy es como un estampado no como si fuera un un tipo hop de stamping no sé pero se ve muy bueno muy interesante el el lomo también con los elementos la contraportada genial contraportada un un pequeño sinopsis y aquí todavía aparecía el precio ciento veintinueve pesos a la mayoría de 18 años pero el precio ciento veintinueve pesos una maravilla y vean todavía está la página blanca se ve luego luego tiene sobrecubiertas tiene sobrecubiertas y el interior está hermoso también que también está portada ocupan en ediciones españolas en una de las ediciones españolas de Black Paradox pero está la ocuparon como lo interior y este es como la la sobrecubierta súper genial un separador un separador este aquí es para el título sin póster que yo sepa aquí no dieron póster páginas a color las tiene hoja blanca y las páginas a color las tiene hasta el final curiosamente un un one shot pequeñísimo que tiene las páginas a color del mismo material de las demás hojas y otro one shot que se llama en la mujer que el ame o la mujer lamedora algo así le pusieron también lo pueden encontrar inclusive en internet y es el por one shot estos son dos guanchos nada más pero la obra en sí es un título completo en un tomo que es Black Paradox es de unos chicos que se quieren suicidar y bueno en la historia pues ya hay bastantes reseñas y es una obra que vale la pena porque pues es un yito y una edición que como evoluciona aquí vieron vimos un cambio enorme de cómo fueron sumar que yo ahora este en tamaño a 5 igual páginas a color la sobre él el separador y salió en mayo de 2020 tuvimos que esperar para prácticamente un año casi un año y medio desde que saliera GIO se terminó de publicar noviembre de 2018 hasta mayo del 2020 que salió a la luz bueno según esto creo que tardó un poco más por cuestiones de la pandemia si no me equivoco pero aquí publicado en mayo de 2020 y creo que sí tardó más en salir a la luz por cuestiones de la pandemia pero bueno Black Paradox y vámonos con el último título que ha salido en México el más reciente hace poco hace semanas salió este título y bueno desde mayo de 2020 que se dice que se publicó bueno que está aquí este en la información prácticamente dos años dos años más de dos años y salió colección de cortos colección de cuentos cortos de un yito que lo mejor de lo mejor que en la versión española proporción en inglés te ves a te ves lo mejor de un yito aquí colección de cuentos cortos de un yito un tamaño brutal es un tamaño como el de akira que según wakume se llama p5 el tamaño de este título de este título quiero ver la manera de quitarle el empleado esto no lo traía bolsita como nosotros bueno que te regalaban aquí no aquí tenemos que es un empleado apenas lo voy a ver apenas lo compré hace par de semanas está súper genial tomo hermosísimo el acabado es un metalizado glossy pero es metalizado ven los ojos el el lomo enorme enorme está es una belleza el precio el precio salió portada bueno ya no te marcan el precio de portada pero es el precio de 329 pesos tienes pues éste obviamente tiene pues una sobrecubierta la sobrecubierta la primera vez en méxico que vemos esto es una sobrecubierta reversible reversible la sobrecubierta que tú lo puedes poner así el ojo termoso enorme o menos que están las solapas o así se queda así así lo dejaría y la sobrecubierta reversible es inédito en méxico esto que cambio tan brutal esto es este el interior de la sobrecubierta que es un acabado pues los y también con brilloso con con los tonos que brillan el lomo y otra imagen no diferente a lo que es la con la sobrecubierta lo abrimos tenemos el separador que regalan y a dife y bueno como black paradox tampoco tuvo póster que yo sepa este tampoco sacaron o tal vez si no sé pero yo no olvide que regalarán y aquí mismo tiene un mini póster esto un mini póster es una super edición o sea se esmeró panini y subió el precio muchísimo pero dándonos una idea de todo lo que se invirtió para hacer esto es súper genial las páginas a color son el mismo material de las hojas excepción del mini póster que es ese coche pero los demás y son el mismo material de las demás hojas páginas a color que ésta aparece por cierto en un ser humano pero bueno es otra historia aquí tenemos tiene el indigno de ser humano en una galería con la galería 4 galería son como de imágenes y aquí vienen los one shots perfecto con su índice está genial ese es el indigno de ser humano también genial 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 este one shot es muy bueno y puro en puro a puro colores a puro color ya las más páginas y tienen también medio más páginas a color prometieron cierta cantidad de páginas en panini y cierto y por ahí han dicho otros compañeros que no son tantas pero son varias varias páginas aquí está otro indigno de ser humano desde la mujer la mejora y que repitieron la historia de este este one shot o sea todo me temo que sí sí porque está en black paradox y la incluyeron aquí en este tomo entonces la tenemos imagínense lo curioso tenemos un mismo one shot aquí que es el de la mujer la medora y aquí en black paradox tenemos la misma el mismo one shot lo repitieron en este tomo también curioso tenemos más historias este de la falla de amiga ahora vaya vaya está genial está genial para tanta página color son bastantes este varios según lo mejor de sus cuentos cortos de sus one shots de junjito en un tamaño p5 como por lo que dice wacom y el tamaño obviamente es más grande que un a5 la diferencia no es un tamaño el tamaño de la edición de gaquera que sacaron en méxico pero inédito inédito lo de la portada reversible los detalles en las páginas a color el mini póster es una belleza de tomo vemos la gran evolución que tuvo chungito desde el primer tomo que saliera por allá de octubre de 2017 hace cinco años a este que salió en octubre del 2022 es un cambio radical un cambio brutal y con ganas de seguir viendo más títulos hay un hito en méxico y qué ediciones les van a traer todo mucho que repitan una edición de estas un monstruo una belleza pero también es le tienes que invertir dinero y aún así yo creo que se está vendiendo bien y mucha gente lo ha comprado y es una portentosidad páginas blancas el precio si 329 pero si tú consigues descuentos pues ya pagas menos en fin vale muchísimo la pena y vamos viendo este este la paradox los tomos de guío y por supuesto los tomos de uzumaki como cambio como evolucionó todo como cambió todo y como esperamos más títulos de chungito queremos más tomos publicados en méxico por favor panini ponte las pilas y sigue anunciando licenciando y publicando por favor más títulos de chungito y sin más por el momento me despido sin antes de acordarles que por favor si les gustó denle like eso me ayuda bastante suscríbanse si no se han suscrito todavía y los comentarios ya saben cuál es la dinámica lo dije a la mitad de este vídeo déganme los títulos por favor los títulos que que todavía sigo coleccionando o sea que todavía las series que todavía sigo continúo siguiendo porque se siguen publicando y que voy a seguir comprando los tomos porque van a seguir saliendo inclusive el siguiente año y por favor son cinco siete siete pero ya les dije cómo y pues tengan pendientes muchísimas gracias nuevamente me encanta hacer esto darme una idea de cómo ha cambiado no cómo ha cambiado la industria de méxico de publicar esto que es sobre cubiertas y todo a publicar esto 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 es un lujo un lujo que no nos imaginamos que en méxico tan poco tiempo se pudiera visual bueno se pudiera traer se pudiera realizar materializar en fin muchísimas gracias nos vemos en el directo de los 40 tomos muy probablemente en fin feliz estoy feliz muchísimas gracias bye